Buenos días, hoy miércoles 18 de octubre, estas son las noticias más importantes. No es un hecho, el gobernador del estado explica que reunirá expertos para conocer la viabilidad de vender los terrenos de la presa Velardo L. Rodríguez en Hermosillo para un desarrollo residencial en la capital. Cada 19 de mes recordarán a Alma Lourdes, la joven que fue víctima de feminicidio por parte de un cliente de la carnicería donde trabajaba, pondrán veladoras y exigirán justicia. Más de 200 motocicletas no han sido recuperadas del corralón municipal después de haber sido decomisadas por la policía por faltas administrativas. Ya analizan qué harán con ellas. Se incrementa la violencia en los municipios del sur de Sonora. Navojoa, Chojua y Guatabampo son quienes encabezan la lista. Según el análisis del Observatorio Sonora por la Seguridad, el municipio de Navojoa tuvo un incremento del 66% en homicidios dolosos y un 40% en violencia familiar y un alarmante aumento en robo a casa habitación de más de 750%. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora.